Roberto Álvarez, estamos en el último día de rodaje de Servir y Proteger, siete temporadas, seis años grabando. ¿Cómo es este último día? ¿Cómo te sientes? Pues conteniéndome, ¿no? Para no llorar, porque han venido además todos los compañeros de temporadas anteriores que ya habían dejado de trabajar en la serie y con lo cual entrar ahí dentro pues es una fiesta, una fiesta de amor y de cariño y de ternura y de fin de etapa, ¿no? ¿Cómo ha sido este reencuentro con actores como Andrea del Río, por ejemplo, ya ha mucho tiempo sin volver? Andrea y los directores que han venido, Laura y Baratán. Muy emocionante, la verdad, es así. Esta serie, bueno, marcó una época porque cambió el ritmo dentro de la temática de las series diarias, concitó a muchísimos espectadores durante una gran época. En Fórmula TV yo seguía, veía todas las estadísticas de público, tuvimos momentos muy buenos y después, bueno, las programaciones, los cambios de programación, etc., pues han ido que fuera decadiendo un poco y finalmente pues terminamos. Terminamos, todo se termina alguna vez, han sido seis años, yo he pasado más tiempo aquí con mi familia, o sea, quiero decirte que para mí nuestros son compañeros, ya son hermanos todos, la mayoría, más de ciento y yo que sé, más de ciento o cincuenta personas que estamos aquí metidos en estos enormes platós, tres platós que tenemos y bueno, pues ahora es despedirse de la familia. Echando a la vista 2017, a todo este recorrido de Antonio, a tu personaje, ¿cómo ha cambiado él y cómo te ha cambiado a ti? El pobre Antonio, le ha pasado de todo. En esta serie te pasa de todo, te secuestran, te disparan, te dan infartos, hay momentos cariñosos y hermosos también, como el final de la serie que no voy a desvelar y en definitiva, pues Antonio ha sido siempre un poco el mismo, un hombre bueno, un hombre honesto, un hombre recto, un hombre muy querido por la audiencia, precisamente por eso, porque es amante de su familia, que apoya a su hija y a su mujer por encima de todo y a sus pacientes y ese ha sido siempre él. No ha tenido quiebro alguno ni emocional, bueno, una pequeña crisis que tuvo con Claudia, porque él pensaba que no le hacía mucho caso, que estaba todo el tiempo pensando en el trabajo, pero poco más, ha sido siempre un poco el mismo y es una parte de mí, o sea que tampoco he tenido que aprender mucho. Una parte, yo tengo más, supongo, otras aristas, es decir, es un hombre blanco, Antonio es un personaje blanco. En esta última secuencia va a aparecer también parte del equipo técnico como figuración. ¿Qué significa esto para vosotros, ver ahí a todo el equipo con el que habéis estado, que os rodea? Esto es una fiesta, esto es una fiesta. Este es un funeral, pero con música, con bailes, con orquestas, con muchas emociones y muchos abrazos. Entonces, esto es una despedida alegre, positiva, en la que deseas a todo el mundo volver a encontrarte con él, cada uno en el lugar en el que tiene su puesto de trabajo y lo deseas de corazón. Y, nada, muy emocionante. Yo, bueno, soy parco a la hora de mostrar mis emociones y las despedidas me cuestan bastante, me cuestan. Y ya para terminar, ¿cómo crees que los shippers van a recibir esta secuencia final que habéis preparado? Supongo que con la misma alegría, ternura y con el mismo cariño que nosotros, ¿no? Ha tenido, esta serie es muy curiosa también, a diferencia de otras, ha tenido unos seguidores muy, muy, muy fieles que han estado luchando, inclusive recogiendo firmas para, tal, concitaron el interés de la defensora del espectador en televisión española. Y han sido muy, muy fieles, muy, para ellos un desgarro, ¿no? No tener a las cinco de la tarde su lugar. Y, aparte, ha sido una serie que tampoco se ha tenido en cuenta, se han visto mucho más en streaming que en directo, porque el horario no lo permitía. Y entonces, bueno, pues eso, o sea, ha tenido una gran audiencia y, bueno, y las cantidades de comentarios que hay en el resto del mundo, sobre todo en Latinoamérica, es espectacular, asusta. Asusta la cantidad de fans que hay, que la gente que lo ve y todo lo agradece. En fin, es un universo, bueno, que lo haya vivido, pues, enorme y supongo que lo vivirán con el mismo ternura, cariño y desgarro que nosotros. También que ha sido una serie muy novedosa, que ha pasado también por mucha inclusión de, bueno, tuvimos a la primera actriz trans, ha sido un personaje trans, o sea, que ha sido una serie que se ha sabido seguir los tiempos. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Aquí siempre ha estado, bueno, ha tratado de retratar la realidad nuestra cada día en la calle, ¿no? Pues, yo qué sé, pues, gente de otros países, de otros colores de piel, de otros colores en su sexualidad. Es decir, ha tratado de otros colores también en sus relaciones con los demás, o sea, lesbianas o homosexuales, etc. O sea, ha tratado la sociedad como es. Y, sí, sí. Y además ha estado también muy al pie de la calle también en tratar de traer temas que están de actualidad a nivel social. Por ejemplo, otro día es muy interesante, si vais a entrevistar a Mamen Camacho, una carta que recibió de una persona maltratada, y cómo ella se sintió, esa persona, le escribió una carta preciosa, enorme, cómo ella se sintió muy acogida por el personaje que hace Mamen, que es de la UFAM, o sea, de la Unidad de Atención a Personas de Maltrato, y entonces se ha sentido muy concernida con lo que se estaba contando en la serie, muy apoyada, aunque fuera una ficción. Pero ella vio allí el trabajo que se está haciendo en la realidad, ¿no? En la Policía Nacional. Entonces, bueno, ha tocado muchos palos y se ha recibido aquí esa energía de vuelta. Pues nada, esto es todo, Roberto. Muchísimas gracias, mucho ánimo. Y tanto, ¿eh? Esto está un rollo río. Tremendo. Hasta luego. Gracias.